Miren nomás, que bonito lo bonito Cuéntenle nomás Usted llega y se baja aquí por la Puppers Cut Por la Puppers Cut se baja Y aquí en la mera esquina está la tienda Así voy yo de cargadito, miren Así de cargadito voy Miren nomás Ahí para que la gente quiera venir Ahí está el numerito Venganse con toda la confianza del mundo, miren Que chulada, que bonito lo bonito Ahí está, ahí pueden mirar Muchos accesorios cromados Que quiera venir la gente La recita con toda la confianza del mundo Venganse, venganse a ver aquí los accesorios cromados Aquí que muy muy bonitos accesorios cromados Venden esta recita Los mejores precios, nadie los tiene como ellos La verdad no hay quien les complica a esta gente Yo no sé como le harán Pero están igual que yo con los camiones Los mejores precios para todo el mundo Así es mi gente Pues hoy nos tocó venir a visitar una tienda Quiero decirles una cosa Saben una cosa Hoy Hoy Toñito de los Herreras Entregamos un pencononon Freyliner Hoy entregamos una belleza Hoy entregamos una chulada Saben una cosa Hoy me tocó venir a visitar a uno de mis amigos Hoy me tocó venir a visitar a alguien que abrió su tienda Alguien que está cumpliendo su sueño Miren nomás que chulada Miren nomás que belleza Miren nomás que emoción La verdad Esto me llena de emoción Esto me gusta Esto me encanta mi gente Saben por qué Porque así pongo mis pencos bien bonitos Cuando yo vengo aquí Y me corto de accesorios Para los pencos de los Herreras de Houston, Texas Este video lo estuve haciendo Porque me habló mi amigo Me dijo Sabes que Toño Acabo de abrir otra tienda nueva Dijo Alguien que quiera comprar un frente para su pencononon Miren Tiene de todos colores y sabores Este me encanta Este es de un 680 Este es de un Freyliner Aquel es de un Internacional Aquel otro es de otro Freyliner A mi lo que me gusta de este viejón Que apenas la abrió Y ya casi tiene de todo Ahí están los covers Ahí están las tapas de los 680 De los Freyliner Y hay algo más que me gusta Mire Cajas y más cajas de tapas Para poner su pencononon Bonito de lo bonito Que chulada mi gente Mire Que bonito Mire Que bonitas tapas Mire Es que es que usted venga Y vea Y cheque los precios Es más Yo les voy a decir una cosa Guachinlo Guachinle bien lo que yo les voy a decir A este hombre ¿Por qué Toño de los Herreras Siempre anda por apoyar Y por ayudar? ¿Saben una cosa? Porque yo quiero que usted pague menos Porque yo quiero que usted cuando vaya a algún lugar Pague menos que en cualquier lugar Mire Chulada de frente Mire Este frente está más barato que en ningún lugar Ellos lo tienen más barato aquí Que en ningún lugar Nadie lo tiene más barato que él Ellos lo tienen más barato que todo el mundo En sí de que Toda la raza Que esté en la Unión Americana Y que quiera venir a conocer Esta tienda nueva De estos viejones Vénganse con toda la confianza del mundo Vengan a visitar Vengan a mirar Recuerden una cosa Que si usted no viene y checa Va a estar Bueno Si Toño de los Herreras dijo Que él ahí compra sus accesorios cromados Ha de ser por algo Es porque Está barato Y una cosa Es barato Lo que me gusta Es que es barato Buena calidad Buenos accesorios cromados Y su penco Se mira Hermoso Hermoso En la carretera Con este tipo de luces Mire Que chulada Que belleza Mire nomás Que hermosura Vamos para que vean Quiero que mostrarles Acá las defensas Este viejón Esta es una defensa De un Freightliner Wow Está bonita Esa me gusta Porque estoy mirando Que esta defensa Como la pueden mirar ahí Tiene la parte de arriba Pegada Hay otras que las tienen Despegadas Y eso Uy abajo Puede ponerle lucecitas Mire Que chulada Que belleza La verdad Esto es calidad Mi gente Esto es algo bonito De lo bonito Y una cosa más Mire nomás Que chulada Que belleza Que bonito De lo bonito Mire Sus mobles Mire Para que ponga Su penco No, 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 no Al millonazo Con toda la confianza Del mundo Y tiene de los tipos De dos tipos de mobles Ahorita Allá tiene de más Ahorita vamos a mostrárselos También tienen asientos nuevos Estoy mirando Que tienen asientos nuevos Por si alguien quiere venir Con toda la confianza Del mundo Arrímense Acá por la Por El 1.46 Se pueden arrimar Racita Chulada de mobles Mire Chulada de defensa Mire Que belleza Hasta me puedo tomar Mi foto ahí Eso quiere decir Que estos accesorios Cromados Son calidad Mire Que bonito Lo bonito Eso es lo que me gusta Que yo vengo Para acá Ahorita me voy a llevar Un fregadazo De accesorios Para los trailers Míos Recuerden que en el rancho Los Herreras Tenemos más de 70 camiones Vendidos ahorita Al momento que se tienen Más de 70 camiones Yo les compro a ellos Por mayoreo Por ley Por ley Tiene que ser por mayoreo Porque son demasiados Pencos que tenemos Para la venta Vamos a mostrarles Un poquito más Por acá Quiero que vean Recuerden una cosa Que aquí pueden venir A comprar ustedes Sus accesorios Uy Tienen para las llantas Mire Wow Este es como Para si lo quiere meter Era la traela de arena Mire Y ese otro Es para que lo ponga Usted También ese es para La traela de arena No pasa nada Esa es una chulada Esa es una belleza Mire nomás Vamos a mostrarles Un poquito más Aquí para que vean Ustedes La calidad de accesorios Cromados Que tienen Puro accesorios Americano La verdad Pura belleza Pura hermosura Mire Ahí puede mirar usted Mire Que calidad de accesorios Puro accesorios Cromados Wow Que bonito Mire nomás Hay algo que me gustó acá Hijo de su Hasta se me antojo Este para ponérselo A mi camioneta La verdad Mire Ese si Que si está bonito Ese me encantó Este otro Está de lujo Racita Mire Tapetes Para que los ponga Donde pone sus piecitos Ahí racita Mire nomás Para que ponga Sus pencononones Bien 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 bonitos Bien bonitos Mire Luces por todos lados Luces por donde quiera Véngase Véngase racita Pueden venir Aquí por la Por El 146 En Houston Texas Pueden venir Por acá A mirar La calidad de accesorios Mire Tiene de todo tipo De accesorios Para que usted venga Y compre Para su camión De todo Aquí no va a batallar Mi gente Aquí nomás es que usted venga Y les pregunte Ey ¿Saben qué? Yo miré el video Con los herreros De Houston Texas Y me dijeron Miramos que tenían De todo tipo De accesorios Denme un buen precio Así como a ellos Denme el mejor precio Y no van a batallar Racita Tienen para Kingor Freightliner Volvo Internacional Tiene de todo tipo Accesorios Cromados Para todo tipo De camiones Mire nomás No puede faltar Lo de los Kingor Acá tienen los De los Kingor Aparte Porque ya saben Que esto es de Lujo Bueno es que yo Como yo soy puro Kingor Pues yo me vengo A lo de los Kingor La verdad Voy a mostrar Los volantes Voy a mostrar Los volantes Quiero que vean Mi gente Quiero que vean La calidad de volantes Quiero que vean Este tipo de calidad De volantes Esto es algo Bien bonito Mi gente Esto es algo Bien hermoso Cuando usted pone Un volante De estos En uno de sus pencos La verdad Mis respetos Esta es una chulada Esta es una belleza Mire nomás Que bonito Es lo bonito Poner uno de estos En su volante Para manejar Los 48 estados Andar uno bien a gusto Bien contento Mire Hijo de su Un pencononon azul Con ese volante Un pencononon amarillo Con ese volante Un pencononon Color gris Con ese volante Un pencononon Anaranjado Con ese volante O guindo Con ese Saben que Yo compre Yo acabo de comprar Un pencononon guindo Y yo le voy a poner Ese volante O sabes que Ese verde También está hermoso Está hermoso Ese verde volante Me encanta Mire nomás Que chulada El otro que está arriba Wow mi gente Saben que Una cosa Lo que me gusta De aquí Es de que tienen Para ponerle Al bastón Si lo quiere Alto Mediano A la medida Que usted quiera Con toda la confianza Del mundo Puede venir Y agarrar Sus accesorios Aquí Porque es que Aquí lo bonito De lo bonito Saben una cosa Porque Tienen calidad Tienen belleza Hasta se me antoja Hasta se me antoja Manejarlo A mi La verdad Se me antoja Agarrar este En la carretera Porque O sea Eso no Yo Saben que Yo no he tenido Camiones blancos Bien blancos Palomos Y les pongo Este volante Hombre Se miran Pero Hermosisísimos Hermosisísimos Y a toda la gente Le quiero decir Una cosa Venganse Aquí por la Port Aquí en Houston Texas Venganse El 146 Y la Port Pueden venir Todo mundo Venganse Aquí van a hallar Los mejores precios En los accesorios Con toda la confianza Del mundo Venganse Y agarren Aquí lo mejor De lo mejor Y pregúntenles Y díganles Aquí Yo vengo acá Porque los herreras De Houston Texas Ellos compran Aquí sus accesorios Compran aquí Sus defensas Compran aquí La mayoría De mis partes Que yo compro Para mis pencos De aquí Me las llevo Mi gente Ahorita en estos momentos Les voy a dejar La dirección También se las voy a poner Ahí Para que ustedes La vean Hay algo más Que estoy viendo Por acá Unos asientos De lujo Unos asientos Nuevos Miren nomás Que chulada Que belleza Que bonito Lo bonito Para que siente Sus nalguitas A gusto Y no ande Batallando usted Que no Que este No ahora No voy de viaje Porque el asiento Ya no está muy bueno No está en buenas condiciones No 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 mijo Miren En este Le van a dar Más ganas De ir Y venir Sin andar Batallando Racita Miren De lujo Estos creo que Le dan hasta masajes Para que se vaya contento En la carretera La verdad Esta es una chulada De asientos La verdad Esta es una chulada De asientos Este me gusta Este mira Hay un perrón La verdad Mi gente Yo de corazón Le digo a todo mundo Le digo a toda la raza Véngase aquí Aquí En esta tienda En esta tienda nueva Véngase Que aquí hay calidad Aquí hay unas bellezas De cosas Que wow Yo me quedo sorprendido La verdad Miren nomás Lo que está acá Hijo de su Esto no lo voy a mirar Hasta ahorita Miren nomás Que hermosura De fierros Que venden aquí Que belleza Es lo bonito Es lo bonito Este está medio chistoso Miren Eso me encanta La verdad Esto me encanta Como Oh wow Esto me acuerdo Cuando las trocas En el rancho A veces los poníamos En México Esto me dice Ahorita que acabo De mirar estos cuernos Ay esos burros Ahí ese perro Sentado El gorila Ahí esos que están Ahí sentados Ahora últimamente Se está usando En los camiones Y le digo a la gente ¿Sabes qué? Véngase Véngase ¿Por qué es que les digo Véngase para acá? Porque aquí tenemos La mejor calidad Aquí tenemos Pura belleza De la belleza Es que yo al ver esto Esto es lo que yo compro Esto es lo que yo me llevo Para lo mío Esto es lo que a mí me encanta Para ponerme Yo mis cringos al millón Esto es lo que me gusta Esto es lo que yo compro Esta belleza Guachile guachile Voy a dar vuelta la cámara Miren nomás Miren nomás Qué bonito es lo bonito Qué belleza es lo belleza Miren nomás Para poner su penco Al millón Mijo Que se vaya bonito Qué mejor que usted Ande en la carretera En un buen pencononón Sentado Bien aplastadito Trabajando Con ganas De seguir haciendo billete Como Toñito De Los Herreras De Houston Texas Que no para Mi gente Mi gente Toñito Los Herreras Se va a despedir De todos ustedes Nos vamos a despedir Y le quiero decir Una cosa a todo el mundo ¿Saben qué? Venganse 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 Vengan aquí A lo mejor De lo mejor Aquí a lo bonito Lo bonito Porque tenemos Lo más bonito Aquí Por la Port De Houston Texas Y el 146 Pueden venirnos A visitar Aquí A esta tienda nueva Venganse Con todo el cariño Y con todo el respeto Que tenemos Lo mejor De lo mejor Y síganse Suscribiéndose Al canal De Los Herreras Trux De Houston Texas Ya robámonos